La cumbre de líderes europeos y por supuesto que toda la atención está puesta en las repercusiones que ha tenido el conflicto Rusia-Ucrania, las sanciones que se aplicaron y como esto impacta en las economías de todos los países. ¿Cómo estás Leti? Bien, Felici, una cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea que siguen discutiendo, igual se espera que ya estén más cerca finalmente de un acuerdo, pero es algo que se viene negociando desde hace al menos tres semanas y tiene que ver con la posibilidad de lo que llaman directamente un embargo al petróleo ruso. Recordamos, Rusia exporta, exportaba carbón, que fue lo primero que embargaron, petróleo y gas. Con el gas sabemos que la situación es mucho más compleja, de hecho ellos lo plantean, un gas como llega ahora por oleoductos desde Rusia es mucho más barato que si lo llevan por ejemplo de Estados Unidos. Entonces en ese sentido lo que se busca es el embargo del petróleo. ¿Qué se espera que se firme en este acuerdo? Bueno, que se suspenda casi, digamos más en lo inmediato, lo que tiene que ver con el petróleo que llega a través de los barcos, pero no con el petróleo que llega a través de las tuberías, a través de, digamos, un oleoducto. ¿Qué pasa? Bueno, las situaciones en los países europeos, no solo la dependencia justamente tanto del petróleo o del gas es distinta, sino que también la situación como países como República Checa, Hungría, los países que no tienen salida al mar y que la tienen muy complicada, sí le cierran justamente el oleoducto también. De hecho, Hungría particularmente, dirigido por el premier Víctor Orbán, un premier de ultraderecha con muy buen vínculo con Vladimir Putin, pero también con mucha dependencia de los hidrocarburos rusos, es uno de los que pone un pero para que se firme este acuerdo. Si te parece, Feli, lo escuchamos, porque habló el premier húngaro cuando llegó a esta cumbre, vemos lo que planteaba o este pero que pone para firmar este acuerdo. Bueno, primero las soluciones y después las sanciones, y esto nos retrotrae al comienzo del conflicto, en donde muchos decían, pero le vamos a aplicar sanciones a Rusia y los perjudicados vamos a hacer, todo Europa van a ser muchos países los perjudicados. Totalmente, de hecho Orbán lo que viene diciendo es, si yo corto el petróleo o el gas, perjudico y llevo a la guerra a los mismos húngaros y húngaras, ¿no? Porque depende muchísimo, como decíamos, de los hidrocarburos rusos. Bueno, un Orbán que se muestra más favorable, pero que aún tienen que negociar para ver si finalmente avanzan en este sentido de embargar finalmente el petróleo. En el caso, por ejemplo, de Alemania, donde también va a seguir llegando el petróleo ruso, se espera que para fines de este año ya dejen de importar lo que tiene que ver con el petróleo. Repito, lo que tiene que ver con el gas es mucho más a largo plazo, y bueno, ahí se van a dar otras negociaciones más complicadas de las que se están dando ahora. Y para cerrar, no quería dejar de mencionar que se conoció que Gazprom va a cortar el suministro de gas justamente a Países Bajos y es ya el cuarto país después de Finlandia, de Bulgaria y de Polonia a quienes también les cortó el suministro de gas porque se oponen a pagar en rublos en la moneda rusa, que fue la medida que tomó el gobierno de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, después de que Estados Unidos y los países europeos, bueno, empiecen a aplicar sanciones por la guerra en Ucrania. Así que un panorama bastante complejo a la par en la que Alemania finalmente concreta va a modificar la constitución para destinar 2% del PBI en defensa, algo que desde la Segunda Guerra Mundial Alemania se negaba, rechazaba a hacerlo. Bueno, una Europa más armada pero que aún se disputa en ver cómo hace para reemplazar justamente los hidrocarburos rusos, por los cuales habló incluso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que les pide, bueno, córtenle todo a Rusia porque de esta forma siguen financiando la guerra en Ucrania, pero bueno, una Europa muy dependiente de Rusia en ese sentido, así que muy complejo también llevar adelante este embargo de hidrocarburos. Gracias, Leti Martínez con toda la información internacional.